Ha llegado el momento chicos, ¿quién es el que está siendo menos andaluz? Lo hemos tenido bastante claro, porque en la prueba de los cerdos a esta persona no la hemos visto muy participativa y parece que iba allí a la granja como a darse un paseíto allí de pitimín. También en la prueba del esparto hemos visto a esta persona un poquillo fullerilla, por lo tanto, la persona que hoy abandona el programa es... Mariam. ¿Es lo que ha hecho? No pasa nada. ¿Está muy mal? Me he pasado muy bien y el lloro que he hecho hoy ha sido de alegría. Y no he llorado hace tiempo, ¿eh? Pero este lloro es de alegría, de verdad. No es que me duela. Me hubiera gustado seguir, pero... Pues sí que esperaba que fuese la primera eliminada. Y lo que he sentido es, pues, mucha tristeza. Me da mucha pena que hayan expulsado a la macho. No estoy llorando precisamente... Porque me voy, si no... Son tripas. Hemos hecho mucha piña. ¿Qué pasa? Que al final estamos jugando, es un concurso y tiene que haber eliminaciones. Mariam, mañana vuelves a casa. Y vosotros, chicos, enhorabuena, porque hoy ha sido... Mariam se prepara para marcharse, pero se lleva un puñado de recuerdos entrañables. Todavía me sentiría con ganas de seguir, ¿eh? Todavía tengo ganas. Pero bueno, pues, a alguien le tienen que llegar, le llego... Y a mí me llegó el momento. Todo ha sido bonito. Todavía creo que estoy en un cuento de hadas. Toda la gente que he conocido. Los amigos que he hecho. Me va el canto, me va el baile, me va todo. Y la gente del pueblo de Ardales. Pues, jo, que a este pueblo hay que venir. Hola. No da ni manteca, no, no, no. El aceite que es lo más alto. Jo, es que hemos tenido una cantante con unas canciones que me encantaban. Y me emocionó. Todo ha sido, pero emocionante, emocionante. Estoy molida. Y a ver si un costadillo por aquí así... ¡Por fin! Uno enseña los zapatos entre volantes y blondas. La mayor abre los ojos y la menor no se torna. ¿Cuántas cosas? Oye, ¿no? No importa. Aporta. ¡Guau! Ha sido lo más bonito que he tenido en mi vida. Os quiero mucho.